Noche tras noche pienso Y puedo sentir en mis labios tu aliento Como se puede por alguien morir de pasión Noche tras noche pienso Sin perder el corazón En medio de este silencio desolado Que trae a tu nombre y me acerro a mi cuerpo Y me hace mujer entre el cielo y el suelo Como se puede olvidar mi suspiro este amor Si entre la noche y el día me faltas tú Y en esta cama vacía no sé quién soy Se me escapa la vida con esa herida Mi alma pide perdón Si entre la noche y el día me faltas tú Y no hay dolor más amargo que mi dolor Se me escapa la vida con esa herida Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Noche tras noche pienso Sin perder el corazón En medio de este silencio desolado Que trae a tu nombre y me hace mujer entre el cielo y el suelo Como se puede olvidar mi suspiro este amor Si entre la noche y el suelo y me hace mujer entre la noche y el suelo Si entre la noche y el día me faltas tú Y en esta cama vacía no sé quién soy Se me escapa la noche y el suelo Se me escapa la vida con esa herida Mi alma pide perdón 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 Si entre la noche y el día me faltas tú, tú Yo quiero verte, quiero adorarte, quiero tenerte, también besarte Si entre la noche y el día me faltas tú, tú Y yo no perderé tu amor, eres mi vida y mi ilusión Contigo solo sé soñar, desde aquí a la eternidad Si entre la noche y el día me faltas tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!